Y muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romero Rosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de LEGO En el día que me ha apetecido mucho hacer un recorrido por mi colección de juegos de LEGO, ¿vale? Porque el día de hoy han puesto gratis el Star Wars 2, ¿vale? En Xbox One El juego que me faltaba, bueno, aparte de los de la LEGO Película Que bueno, me falta la LEGO Película 2 Pero bueno, quería empezar a hacer Wall Thruc de, bueno, de algunos LEGOs a lo mejor Están ordenados cronológicamente, ¿vale? Me falta alguno de ellos Y, importante, os lo tengo que enseñar en tres consolas, ¿vale? No los tengo todos en Xbox One Sino que los tengo también en Playstation y en Nintendo Switch, ¿vale? Porque por ejemplo, el LEGO City Undercover ahora mismo me parece que ya no está disponible en Xbox One gratis Así que lo tengo en Nintendo Switch, ¿vale? Importante, vale, vamos a empezar con el primero de los LEGO No es el primero de los LEGO que salieron para videoconsolas, porque salieron unos cuantos antes Un poco más cutres, pero sí que tenemos el LEGO Star Wars Espérate, si lo señalo Bueno, ¿vale? Vamos a empezar de aquí por aquí, por este orden, ¿vale? Tenemos el LEGO Star Wars, la saga completa Primer juego de LEGO, digamos, a gran escala Con temática de Star Wars La verdad es que es muy bueno Los primeros LEGO, ¿vale? Yo creo que hasta este Todos estos LEGO son mudos, ¿vale? Es decir, que no tienen voz Simplemente, pues, están unos diseños bastante bien hechos Los cuales nos llevan a interpretar ciertas situaciones, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, pues eso os digo LEGO la saga completa LEGO Indiana Jones LEGO Batman el videojuego LEGO Star Wars Este no lo sé si lo tengo bien colocado, ¿vale, compañeros? Por lo tanto, tengo Mis dudas de si lo tengo bien colocado O no, va aquí o va cronológicamente En otro sitio También os digo que también tengo otros cuantos En Xbox 360, ¿vale? Que ya mismo aquí no están Y que son, por ejemplo, los LEGO Harry Potter Que aquí no están Y luego el Señor de los Anillos Que aquí no está Que no han sacado remasterización Y nos han sacado la retrocompatibilidad, ¿vale? Vale, la verdad Este LEGO fue el primer LEGO que jugué yo, ¿vale? Luego jugué al LEGO Indiana Jones Pero este LEGO lo tengo mucho cariño por eso Porque fue mi primer juego de LEGO Que le jugué así en plan Dándole duro, ¿sabes? Ya os digo Este no lo he jugado El LEGO Star Wars 2 Le tengo ganas Porque no sé si Es que, sinceramente Estando en la saga completa No sé este LEGO de qué va Porque, por ejemplo Este LEGO es basado en las guerras clon, ¿vale? Es un poco basado en la serie que hubo de dibujos Y tal, y los cómics Tenemos LEGO Indiana Jones Que LEGO Indiana Jones el 1 Me parece que son las tres primeras películas Y luego Indiana Jones 2 Son las tres últimas Menos la última, última Que esa no entró dentro de aquí ¿Vale? Luego tenemos luego Star Wars Las guerras clon Este es muy bueno, ¿vale? Este el... Aparte de las historias O sea, las historias todas son muy buenas Están muchas basadas o en películas O en cómics, ¿vale? Por ejemplo DC está más basado en cómics que Marvel Marvel está más basado en películas En este caso Está basado en la serie de dibujos Pero la verdad es que luego le dieron Un par de añadidos Que estaban bastante, bastante bien ¿Vale? Luego pasamos al LEGO Piratas del Caribe Este también le tengo un cariño muy especial Porque fue el primer juego Que completé en platino En PlayStation, ¿vale? O sea, por lo tanto en Xbox no me lo tengo pasado Lo completé en platino Este LEGO, ¿vale? Porque por los demás Pues, oye, la verdad es que nunca he sido cazalogros Pero en este no sé por qué Fui a buscarlo Muy buen juego Yo creo que es de los mejores LEGOs que hay ¿Vale? Y ya os digo Muy, muy, muy recomendable Este LEGO Piratas del Caribe Luego pasamos al LEGO Batman Superhéroes 2 Bastante buen juego Aquí introdujeron bastantes nuevas mejoras En los personajes Bastantes cosas Creo que en este también empiezan a hablar Si no es en este Por ahí la andaba Ya los personajes hablaban Ya te narraban una historia de otra manera Porque estos La tenías que interpretar un poco tú ¿Vale? A mí, sinceramente Pues estos dan una época entrañable Pero bueno No desmerecen para nada Los LEGO Batman Los LEGOs que tienen ya voz ¿Vale? Luego pasamos LEGO City Undercover Este La verdad es que Si me pedís que este lo suba Es complicado Por la sencilla razón de que Tiene mucho mundo abierto Muchas cosas que hacer De manera secundaria Porque por ejemplo Estos Nos vamos a la campaña Directa Y chispum ¿Vale? Pero en cambio este LEGO City Undercover Tiene muchas cosas de mundo abierto Tiene mucho contenido De explorar De ir haciendo cositas Y tal Y está bastante bien Está basado en las series policíacas De los 80 De los 90 Y la verdad Altamente recomendable Luego pasamos a LEGO Marvel Super Heroes Que compañeros Es que puedo decir yo De LEGO Marvel Super Heroes Si lo sabéis que lo tengo yo aquí Clavado in the heart In the corazón In the pechito loco Juego que completé al 100% Lo que pasa es que Además fue el primer LEGO Que jugué en Next Gen O sea En Xbox One Y la verdad Me molestó mucho Porque perdí la partida Y Esto es un poco molesto Vale Pasamos a la LEGO Película Que yo sinceramente No me termina de llamar Pero oye Es un LEGO Y lo pusieron gratis Con el Game Pass Lo jugué un poco No me terminó de convencer Pero bueno Sin más Pasamos a LEGO El Hobbit Francamente Después de haber visto Porque por aquí estará Ya os digo LEGO Harry Potter 1 y 2 Y LEGO El Señor de los Anillos Este LEGO Hobbit Estaba bien Me gusta ¿Qué pasa? Que a mí por ejemplo La película del Hobbit No me gusta Porque Está muy Muy hecha Sin contar mucho Con lo que es el libro Se han metido muchas cosas Así en modo libre De que No tengan que ver Con Con la historia principal Creada por J.R. Tolkien Y la verdad Que este Hobbit Si acaso Será por la película Que bueno Me pasé la campaña principal Juegué un poco Lo que es Porque los que no sepáis De LEGO Los LEGOs Te lo tienes que pasar Dos veces Una vez Tienes que pasar La campaña principal Y luego Tienes que pasar En modo extra Que encuentras Pantallas ocultas Desbloqueas personajes Juega con los personajes Que te dé la gana Etcétera Que bueno Este LEGO ya os digo Si acaso fue por la película Que no me terminó De llegar así A donde yo quería Pero bueno Pasamos a Batman 3 Un LEGO Donde ya Tenía mucho protagonismo Los vehículos Porque hasta entonces Si que había vehículos Pero no tenían quizá Tanto protagonismo Porque esta tiene Bastantes escenas Donde Pues escenas de naves De persecuciones Etcétera Que este Batman 3 La verdad De los de DC Yo creo que es el segundo mejor Porque pasaremos a ver Otros mejores Que están ahí ¿Sabes? A tope Pero este LEGO Batman 3 Es muy bueno No me lo terminé De completar O sea que Muchos O sea O me falta la segunda vuelta Por hacer O me falta jugarlo entero Por ejemplo Este ya os digo Que me falta jugarlo entero Este me falta jugarlo entero Este me faltaría Segunda vuelta Pero bueno No tengo las partidas guardadas Así que tendría que pasármelo entero ¿Vale? Este aquí Me lo tendría que pasar entero Porque en Play 3 Ya no tengo Play 3 O sea que Me lo tendría que pasar entero La verdad es que Me motiva Porque son juegos Que a mí me gustan Me parecen juegos Que tienen una calidad Superior a la de que La gente se espera Y Y Son juegos que la verdad Llaman la atención Pasamos al LEGO Jurassic World Increíble Juegaco O sea Aparte de que me encantan Las películas de Jurassic World O sea de Jurassic Park Porque en este Están Jurassic Park 1 2 y 3 Y Jurassic World 1 ¿Vale? O sea no está Jurassic World El mundo perdido Ojalá Pero Tenemos este LEGO Jurassic World Muy bueno Muy divertido Es un juego que Pese a que Es fiel a la saga Tiene mucho cachondeo Muchas risas Y yo creo que También estaría Dentro de mis Top 5 LEGOs favoritos ¿Vale? O sea Indudablemente Mi favorito Estaría en Piratas Del Caribe LEGO Marvel Superhéroes 2 Vale El LEGO Batman O sea es bueno ¿Vale? Le tengo cariño Pero no estaría Dentro de mi Top 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 ¿Vale? O sea ya os digo Ninjago me gusta Podría estar en Trimitos 5 En los increíbles Hablaré un momento Más adelante ¿Vale? Que me estoy adelantando LEGO Star Wars El despertar El despertar De la fuerza Primer LEGO En el cual Estaba basado Solo en Una única película Porque si os fijáis Esta está basada En tres películas Esta se supone Que está basada En otras tres películas ¿Vale? Esta está basada En tres películas Esta está basada En una serie de cómic Esta está basada En tres películas Esta está basada En una serie De De dibujos Esta está basada En todas las películas De Piratas de Caribe Excepto La venganza De Salazar ¿Vale? No sé cómo lo llaman En Latinoamérica Me parece que es Los muertos No cuentan cuentos Pero no estoy seguro Si hicieron la traducción Literal Del inglés Pero bueno Esa última película No está incluida ¿Vale? Luego tendremos este Que también está basado En cómics Este que está basado En varias películas De los 80-90 ¿Vale? Esta está basada En películas ¿Veis? Pero este era El primero Que está basado En una única película No es mal juego La verdad es que me sorprendió Estaba un poco Con la mosca Detrás de la oreja Diciendo Uf Un LEGO Que va a ser Solo con una película Mmm Te la sabes No me termina de convencer Y la verdad es que LEGO me pareció buen LEGO Tiene muchas cosas nuevas Bueno Cada LEGO tiene algún detalle nuevo Con respecto a los anteriores Que nos sorprende Que nos llena de admiración Y nos hace que lo juguemos ¿Vale? Aparte de que Bueno Pues tenemos nuestras películas favoritas Oye Pues es normal Pero es que este LEGO Me pareció bueno O sea Sinceramente Aparte de que soy fan de LEGO De Star Wars ¿Vale? Me pareció bueno Tiene buena historia Tiene La verdad es que No se te hace corto No se te hace un juego Eh Digamos De Uf Este juego es para echarlo una tarde Y ya No La verdad es que Tienes ganas de acabarlo De seguir jugando la historia Y de seguir jugando la recampaña ¿Vale? O sea Lo que tienes que jugar El modo libre Pasamos al LEGO más caro De la historia Que es LEGO Dimensions Este juego La diferencia que tiene Con respecto de los otros Es que este LEGO Tiene figuras ¿Vale? Este LEGO va con portal El portal tiene figuras Y la verdad es que Tiene muchísimo Muchísimo Contenido Este LEGO Dimension Es una salvajada Probablemente estemos hablando Del LEGO que más horas puede tener Eh Y además Es sobre todo Es una historia original Basado en muchos Conjuntos de películas Pero muchos 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 Porque os puedo hablar Cazafantasmas El equipo A Os puedo hablar Animales extraños Y dónde encontrarlos Eh Señor de los anillos Batman Eh La LEGO Película Es que os puedo hablar Un montón de De personajes Y un montón de historias Que están incluidas Dentro de este LEGO Dimension Fue un fracaso Obviamente Como casi todos los juegos De figuritas Pero Recomendable Al 100% Por cierto Tengo todas las figuritas Pasamos a LEGO World Sinceramente Este juego Lo tengo ganas De volver a jugar Porque la primera vez Yo creo que me lo he acabado Eh Tengo casi todo Desbloqueado Pero yo creo que No he entendido el juego O sea Me lo he acabado Por orgullo Por decir Quiero tener todos los objetos Pero yo creo que no he entendido el juego ¿Vale? Es como un mundo abierto Que tienes que ir descubriendo cosas Que tienes que ir Pero yo creo que no he terminado De captar el juego O sea Es un juego que si te lo pillas De oferta Chapo Pero le falta Le falta algo ¿Sabes? Es un juego que le falta Como que cuando te lo acabas O sea Cuando consigues Todos los mundos Y toda la pesca Dices ¿Y ahora? O sea No desmerezco el juego ¿Vale? No lo quiero desmerecer Para nada el juego Pero probablemente Este entre los peores Legos Que hay para mi gusto Para mi gusto ¿Vale? El gusto es para todos Ya sabemos Pasamos al Lego Ninjago Eh La película Otro que estaba basado Solo en una película Y la verdad es que es bueno Es muy bueno A ver Problemas que tiene este juego A la hora de subir Pues que es mucho mundo abierto Eh La campaña está muy bien Es muy muy divertido O sea Yo conocía poco de Lego Ninjago Eh Pero la verdad Después de este Pues me picó la curiosidad De ver la serie Porque hay series Hay películas Y me gusta ¿Vale? Me gusta Debo admitirlo Hay que me gusta Porque además Hay muchos escenarios De otros Lego Que no están hechos de Lego ¿Vale? Propiamente dicho Sino que están hechos con Con imagen real ¿Vale? Pues por ejemplo Muchos escenarios de Jurassic World Están hechos con Con imagen real En cambio este Lego Ninjago Está hecho todo con Lego ¿Vale? Bueno, vale Luego World está hecho con todo con Lego Muchos están hechos también Solo con Lego Pero bueno Este me ha llamado la atención Porque por ejemplo Luego City Undercover También está hecho todo con Lego Pero bueno Lego Marvel Superhéroes 2 Compañeros La creme de la creme Un gran Lego Una historia muy buena Eh Historia original Porque sobre todo Eh Los juegos de Marvel Ya sé Lego Marvel Vengadores Que aquí no lo tengo ¿Vale? Lo tengo en Play Eh Lego Marvel Superhéroes Eh Y tal Son basados en películas Pero este Lego Marvel Superhéroes 2 Sí que tiene trozos de DLC De película ¿Vale? Pero está basado en En una historia Una campaña totalmente nueva Me parecía un logo Muy, muy, muy bueno Muy, muy, muy recomendable Eh Muy divertido Si eres fan de Lego De Marvel Eh Te recomiendo que lo pruebes Porque no sé Me parece que está la demo gratuita Pero no estoy seguro ¿Vale? Pasamos Lego Los Increíbles Compañeros Aquí tengo un Un problema Es buen juego ¿Vale? Está basado en los Increíbles 1 Y los Increíbles 2 Pero en este sí que Al acabármelo Sí que tuve la sensación de Se me ha hecho corto No tiene DLCs Más que unos personajes Que Sinceramente no tiene nada más Porque por ejemplo Eh Si mal no me equivoco Este tiene DLCs ¿Vale? Este tiene DLCs Este no Este sí Este Bueno tiene DLCs de personajes Este sí tiene DLCs Este tiene DLCs Por decirlo así Porque son muñecos ¿Vale? Este no tiene DLCs Este no tiene DLCs Pero este sí que tiene Bastantes Bastantes DLCs El Lego Los Vengadores También tenía DLCs ¿Vale? Porque os voy a hablar un poco De cabeza De los que me faltan por aquí Porque me faltarían El Lego DLC Supervillanos Que iría después de Los Increíbles Eh No sé que se me está descargando Ahí todo el rato Lego de AC Supervillanos Que iría ya os digo Después de Lego Los Increíbles Me faltaría Lego Los Vengadores Que si mal no me equivoco Iría por aquí ¿Vale? Por aquí irían Lego Los Vengadores Eh Y creo que ya nada más ¿Vale? Pero ya os digo Este de Los Increíbles Me gustó Pero es que este es de los que Se me hacen cortos O sea No tiene DLCs No tiene nada Es las dos campañas Sin más Un poco Sí que la verdad Que los personajes Pues oye Me gustan Eh Después cuando tienes Juegas en modo libre Pues es más divertido Porque tienes personajes De más películas Pero sí que se me hizo Corto de contenido Tanto de horas de juego Como de 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 la campaña principal Sí que me falta Bueno eso Segundo recorrido Pero por ejemplo Tengo el modo libre hecho Casi te lo haces en una tarde Y eso para ver un Lego Me parece en plan Decir Eh Eh Compañeros Me queda un poco Le falta Le falta chicha ¿Vale? Luego vamos a hablar De los que no tengo aquí Que sería El Lego Vengadores Que ya os digo Pues está basado En varias películas Del universo Marvel Bastante bueno Compañeros Sin incluir Creo que está Hasta Civil War Si en más no me equivoco ¿Vale? Es decir Tiene Black Panther Tiene Bueno Black Panther Después de Civil War O sea Tiene Civil War Eh Blablabla Tiene un par de ellas más Pero no me acuerdo Hulk por ejemplo No lo tenía Pero tenía alguna De Iron Man y tal ¿Vale? Y tendríamos el Lego DC Villanos Una historia totalmente nueva Eh Buenísimo Me está gustando mucho Lo tengo a medias Lo tengo a medias Acabar Pero os digo Quiero centrarme ahora mismo En hacer un World Truck Completo No quiero decir con esto Que me dedique a subir Única y exclusivamente Legos ¿Vale? No voy a ser aquí El señor de los Legos Pero si acabéis Que estáis viendo Que son juegos que a mí me gustan Y que me gustaría compartir Con todos vosotros No sé si a lo mejor Eh Que me Que votéis vosotros Alguno Que queráis ver en cuestión En los primeros O directamente Ir por orden cronológico ¿Vale? Pero sin más Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Y me sacáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Que digas tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Benur ¡Gracias! ¡Gracias!